Música Video de clase de unidad 1 de principios de procesos empresariales Vamos a ver la organización como sistema Para comprender el concepto de organización como sistema Tenemos que tener claro el concepto de organización y de sistema Estamos hablando que varios autores incluyendo a Daft, Jones, James, George De la última década Llegan al punto de que son entidades sociales que se dirigen Específicamente a cumplir un objetivo dentro de la sociedad Una meta Son elementos constituidos por personas Que ofrecen un producto o un servicio Y esa es la diferenciación que se encuentra en el mercado Las organizaciones se conocen o porque ofrecen productos o porque ofrecen servicios Y ellos tienen su diferenciación entre ellos Porque cada empresa es única Cada organización, cada empresa tiene una cultura organizacional Esa es su identidad Es como la gente de afuera de la organización ve a la empresa Entonces, estamos hablando de que aquí en Colombia, por ejemplo Estamos de moda en el Great Place to Work Y la idea es que la gente de la empresa Califique a su empresa como tal Entonces, ¿cómo me siento yo? No solamente a nivel de pago Sino a nivel de los beneficios que tengo Digamos, en cuestión de mi familia Puedo ir a recoger las calificaciones de mis hijos O no me dan permiso Me siento en un lugar donde yo puedo opinar Donde mi voz es válida Todas estas cosas son importantes Para que el amor por la organización Y la apropiación de la organización como tal Pues se concatene en que yo quiera trabajar y me sienta bien Frente a todas estas opciones de oportunidad Para que el empleado se sienta feliz Y pueda trabajar mejor La empresa se siente beneficiada De que el trabajador al que yo le estoy dando trabajo Pues cumpla Y llegue temprano Y se sienta feliz de venir a trabajar No tenga que levantarse obligado a ir Por el contrario, van contentos Hablan bien de la empresa afuera Y eso ayuda a la imagen del público Y a que quieran el producto Por eso, digamos, aquí en Colombia La mejor empresa calificada O una de las mejores empresas que estuvieron calificadas De Ecopetrol No solamente porque Es la empresa más grande del país Y tiene muchísimos empleados Sino por sus beneficios Todos esos beneficios Les da tranquilidad a los trabajadores Y por lo tanto están felices Ahora hablemos del sistema ¿Qué es un sistema? Un sistema es un engranaje Es una cosa que funciona Gracias a que otra lo está empujando Es como el funcionamiento de un reloj El segundero se mueve Por lo tanto, el minutero se mueve Y por lo tanto, se marca la hora Eso es un sistema Entonces, para hablar de un sistema Necesita cumplir con determinadas características La primera Es que está compuesta por elementos La segunda Que esos elementos están ordenados La tercera Que interactúan entre sí Esos elementos Y la cuarta Que tiene un límite Hablemos, por ejemplo Del sistema solar Entonces, el sistema solar Está conformado por los elementos Que son los planetas Todos esos están organizados Y giran alrededor del Sol Y cada uno cumple Con una función determinada Entonces, si la Tierra se desorbita Pues ya no hay sistema solar Debe pasar una catástrofe No sé cuál Pero debe pasar una Entonces, sabemos que Que el sistema solar Tiene su límite Porque incluye desde Mercurio Hasta Plutón Y incluye el Sol Ese es nuestro límite Y este sistema Pertenece a un suprasistema Que es la Vía Láctea Entonces, ya sabemos Que incluso cada elemento Que sería cada planeta Es un sistema pequeñito Es un subsistema Entonces, y obviamente Hay infinitud de sistemas Ahí para abajo Que más adelante hablaremos Un sistema puede estar constituido Por partes y por subsistemas Entonces, el sistema pequeñito O el subsistema Está constituido por diferentes tareas Cada tarea puede ser Un diferente proceso Entonces, ahí es cuando Empezamos a hablar de procesos Una tarea Con la suma de la segunda tarea Con la suma de la tercera tarea Forman un subsistema Una cosa ordenada Que pasa en función de algo Un ejemplo de sistema Por ejemplo Otro Un árbol Está conformado Por sus elementos Que en este caso Serían las hojas Las ramos Las frutos Las flores Y está delimitado Porque el árbol Tiene una forma Y ya sabemos Donde inicia el árbol Y donde finaliza Y dentro de ese árbol Ocurren subsistemas Por ejemplo El sistema de absorción De nutrientes Entonces, las raíces Absorben los nutrientes Y hacen que fluya Por todo el árbol Y gracias a ellos Pueden haber frutos Pueden haber flores Y las hojitas Pueden crecer Etcétera, etcétera Cada cosa Que miremos a nuestro alrededor Puede ser un sistema Pensemos más allá ¿Qué más podría ser un sistema? ¿Por qué entonces La organización es un sistema? Bueno, está compuesto Por partes organizadas Que trabajan entre sí Y además Tiene una delimitación Por eso cumple El concepto de sistema Entonces tenemos que En la organización Hay diferentes Elementos Que podemos En ocasiones Llamarlos Departamentos Áreas Secciones Pero cada uno De esos Tiene determinados Procesos Entonces, por ejemplo Estamos hablando Del sistema De los recursos El sistema De planificación El sistema De operativos El sistema De decisiones El sistema De control Por ejemplo En el sistema De recursos Están los humanos Obviamente Conforma Todas aquellas personas Que elaboran Algún tipo De actividad Dentro de la empresa Y contribuye A cada uno De los procesos Están los financieros Que es donde De ellos Depende Que se saque El dinero Necesario Para realizar Las actividades Para hacer Las compras Para llenar Un stock Para todo El manejo Económico De la empresa El tecnológico Que está relacionado Con toda La tecnología Que estamos manejando No solamente Física Sino intangible También Por ejemplo El software Que estamos manejando En la organización Que sea Word Microsoft Powerpoint Todas esas ayudas Que nos hacemos Eso también hace parte De los Sistemas tecnológicos Y el logístico Que se encarga De que todo Funcione Como debe funcionar Entonces Si hacemos la caja Que la caja salga De la máquina Que se mete En la otra caja Que llegue al transporte Que el transporte Los lleve Hasta el cliente Y todo eso Es un nivel De sistema Realmente elaborado Y gracias a eso La organización Puede tener éxito El sistema De planificación Por ejemplo Es un proceso En donde se deben Tomar decisiones Importantes Pero no Todo proceso De decisiones De planeación Entonces En el proceso De planeación Tenemos que tener En cuenta Que Necesitamos Para llevar a cabo Esa idea Cómo la vamos a llevar Cuándo la vamos a hacer Qué es lo que vamos a hacer Paso por paso Los sistemas Operativos Se conectan Con los sistemas De recursos Por medio De la interacción Entonces Tenemos que Cumplir con el fin De la empresa Pero necesitamos Esos recursos Económicos Necesitamos Todo aquello Para hacer Ese producto Y poderlo Entregar al cliente Y el sistema De control Se interesa Por mantener Un nivel De calidad Adecuado Para el servicio O producto Que yo estoy ofreciendo Entonces Tengo que verificar Que no salga Con errores Que realmente Cumpla con los estándares Cada vez mejor Entonces Todos esos sistemas Contribuyen O esos pequeños Subsistemas Contribuyen A que a su vez Se concatenen Y conformen La organización Como sistema Y por eso La organización Es un sistema Aquí van Unas preguntas ¿Cuáles son Los elementos Que debe tener Un sistema Para que cumpla Con el concepto De sistema Y dos ¿Cuál Si puede mirar A su alrededor Y identificar Al menos tres sistemas Es porque usted Comprendió Bien Esta unidad ¿Cuál Tiene 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 ¡Gracias!